Mi camino del arte empieza en realidad desde chica porque mi madre pintaba óleo, pintaba en acuarela, nos hacía retratos a nosotros. Y bueno, yo viví ella pintando y yo pintaba al lado. Yo creo que hubo una combinación entre lo que hacía mi madre y lo que hacía mi padre. Mi padre era médico. En casa había también un montón de libros de biología, de medicina y de anatomía. Y entonces yo miraba muchísimo esas enciclopedias. Y cuando llegó el momento de tomar una decisión, dije, yo quiero arte. Quiero trabajar con las manos. Y sí o sí siempre creí en el volumen. Me gusta el dibujo, pero creía que trabajar para mí con el volumen y la materia en el espacio era lo que más me fascinaba. Empecé con la arcilla, con lo que empiezan todos los escultores. Hice trabajos en arcilla, en yeso directo, en cemento, pasados, moldes. Al mismo tiempo, paralelamente con dibujo, dibujo de figura humana. Y después, un día, dije, esto de la escultura me encanta. Quería grandes volúmenes y los volúmenes grandes pesaban y necesitaba ayuda y los moldes. Y el resultado llevaba tiempo porque era un proceso largo. Porque yo hacía la estructura con alambre o con hierro y le iba poniendo cosas encima. Entonces, dije, ¿y si empiezo con la estructura y me quedo con la estructura y aliviano la escultura? Y ahí empezó esto de alivianar la escultura. Me empecé a fascinar en poder hacer volúmenes grandes con alambres, con esas estructuras y poder ver que las movía y venía. Y yo me manejaba con esos volúmenes como yo quería. Y ahí empecé a darme cuenta de eso, de la transparencia. Lo importante era la estructura para mí, que tiene que ver con el esqueleto, con lo que sostiene, cómo la estructura tiene que estar en el espacio para poder sentirse sólido, a pesar de trabajar con un material blando. Era como un dibujo en el espacio y ver esas líneas que van moviéndose y eso se va transformando y va creciendo y se va construyendo en el aire. Como que el espacio me lleva a ver qué hacer con la materia. Y eso, la verdad, que cada vez me gusta más. Estos dibujos previos, orgánicos, que tienen que ver con estos trabajos. Imágenes que veo en la enciclopedia sobre tejidos. Más que nada, tejidos orgánicos. Se van entretejiendo, se van las materias, se van plegando, se van saliendo, van creciendo. Y bueno, y el dibujo me permite después estar en el espacio trabajando con la materia de otra manera. Cómo ir armando y entretejiendo ideas, palabras. Cómo ir escribiendo. Empecé con alambre, los alambres. Y después empecé a encontrar las redes. Me llamaron la atención eso de lo blando, de lo transparente. Y empecé a asociar estas materias de la industria con imágenes orgánicas. Un cerco plástico, una red que se usa para envasar cebollas o papas, son materias que ya iban a perder su uso de la vida cotidiana. Y eso me empezó a llamar la atención. Esas bolsas que en vez de tirarlas, yo las podía usar para que hagan otra cosa. O sea, pasen a tener vida en otro lugar. Podía ser como eso, cambiarle el significado. Y todas esas texturas, agregándoles cosas, uniéndolas, plegándolas. Y bueno, todo eso que yo voy construyendo, como construye la naturaleza, es como que se va armando y creando esas formas, esas formas orgánicas. Las obras grandes empiezan porque, bueno, la materia me lo permite. Porque yo realmente puedo hacer una obra grande, de nueve metros de altura, o de tres metros de ancho, o que vaya por el piso, la cantidad de metros que sean. Es como esa cuestión de expandirme en el espacio, la expansión. Me atrae, me parece muy interesante, como esa materia puede habitar ese espacio. A veces, la inspiración me lo da la misma materia. O sea, encuentro la materia y esa materia es como que me hablara y me dijera, bueno, a ver, por acá. Y yo empiezo a agarrarla y empiezo a trabajar y me va llevando. Y a veces es una idea, a veces es una imagen, un sueño en la mente. O cuando uno camina por la calle y ve algo y lo asocia con otra cosa que tiene en su taller. No sé si hay un momento de inspirador. En la vida misma está el encontrar todo el tiempo. Ese estímulo es como una constante. Cuando empiezo una obra, la verdad que no sé cómo va a terminar. Dibujo y hago, tiro ideas en el papel. También hago tintas. Pero cuando empiezo en el espacio, con la materia, empiezo y hay la sensación de que no va a terminar. No va a terminar la obra nunca. Y que todo eso puede seguir creciendo y expandiéndose. Pero bueno, hay un momento que tiene que haber un límite. Llega un momento que digo, bueno, hasta acá. Hasta acá llegué. Ese momento a veces es un momento que me cuesta. La creación es cuando aparece algo, nace algo. Es un momento que yo es como que entro en un mundo. Entro, empiezo como a entrar y uno se queda ahí. Y yo pierdo como la sensación del tiempo y el espacio, en realidad. Y empiezo a trabajar y es como entrar en un plano diferente de trabajo. Que cuando uno empieza al principio, en las primeras épocas, un poco asusta. Y después, la verdad que es una satisfacción muy grande estar ahí y poder entrar y salir. Y poder trabajar y estar ahí con la materia y el trabajo y ese tiempo que no es tiempo y ese espacio que es otro. Y ese me parece que es un momento íntimo con la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!